hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial gracias por utilizar mi código pinceladas.gt en la tienda oficial hoy voy a hablar ya que he visto demasiadas preguntas de cómo tener un hangar que sea sin meta competitivo y que te puedas divertir si esas tres cosas son las más importantes hay personas que me han dicho pinceladas volví al juego que me recomiendas pinceladas puedes hacer un top de robots y armas que sirvan este hangar para mí es funcional y lo vamos a ver en práctica para que tú saques conclusiones te voy a dar unos consejos que son muy útiles que es lo primero que tienes que hacer en todas las partidas ir por balizas por favor no es campear así que tienes que tener un robot que te sirva para ir por balizas en este caso el shell me va a funcionar demasiado bien con estas armas y estos módulos el segundo punto de la partida es dar soporte o defender balizas entonces dependiendo del caso vas a tener un robot con armas de 600 o 500 metros que puedas dar soporte a los que están luchando de corta o tú vas a ir a luchar de corta para defender balizas este robot que el rabana no funciona muy bien en ofensiva te soy sincero pero lo tengo aquí porque se puede zafar librar de muchos efectos negativos y eso te ayuda a ser más competitivo una paralización una supresión simplemente activas la habilidad del rabana y te puedes escapar a estos los tengo equipados de esta forma fíjate que hay un detalle importante tengo acá dos robots de este estilo si de 600 y de 1000 metros el consejo final que te voy a dar antes de quedar los gameplay es no tengas por nada el mundo tres robots con armas de 600 o 1000 metros porque debilita tu hangar y simplemente hace que pierdas más batalla en cambio tengo uno si te gusta cambiar uno exclusivamente para cambiar en mapas abiertos como canyon springfield y este que te estoy recomendando hoy para dar soporte pero que no va a ser de mil metros esto ya es como un tanque tiene un escudito aguanta un poco más y como estás viendo estoy usando drones competitivos porque en mi caso juego en liga campeón jugar con este hangar sin drones competitivos simplemente te va a ser más difícil obtener alguna victoria o jugar mejor recuerda que campeón no es la liga donde están los mejores jugadores es la liga donde te vas a encontrar mucha gente con meta y gasta mucho dinero en el juego y por lo tanto siempre tiene lo nuevo espero que te guste no se te olvide darle like y darme apoyo con una suscripción acá en el canal te puedes suscribir que eso es totalmente rápido el tema de hoy mi gente es un hangar si yo fuese totalmente free to play en este juego sin patrocinio sin nada sin pase de batalla sin un carajo llevando el tiempo que llevo si no estoy usando mi cuenta obviamente no tengo todos estos pilotos aunque creo que si los tengo no pues usamos mi cuenta más bien no pero bueno la cuestión es que esta es una cuenta que tiene un solo objetivo y es tratar de hacer algo si no es el objetivo no es ganar es tratar de hacer algo pero qué es lo que tengo que hacer pinceladas poder balizas daño y soporte más nada te importa a ti realmente como free to play hay que ser sincero si ir a matar a un raptor con este robot y con estas armas una pérdida de tiempo asombrosa entonces es algo que hay que tener en la mente para que nos ubiquemos en nuestras posiciones en el mapa así que aquí vengo a tratar de matar este tipo por una sencilla razón cuál es la razón estos manes tienen sónicas y este mantiene una arma que yo puedo vencer fácilmente porque también tengo un buen drone si yo sé que hay muchísima gente que me dice pinceladas yo no tengo drone yo no tengo pilas de energía etcétera si yo eso lo entiendo pero liga campeón no es la liga donde más la gente sabe jugar es la liga donde hay más spenders que es la gente que más gasta plata en el juego si literal cada dos tres meses cambia la meta como estás viendo si teníamos doña metralleta luego teníamos cómo se llama de este otro uff loco ya que hablo hablo y hablo y me matan no teníamos uff loco este sí me va a matar porque tiene cómo se llama esta las criogénicas pero déjame decir puedo hacer algo aquí no mira me están disparando como 3 teníamos al alma al doña metralletas versaguer duró un tiempo con un camper no y ahora tenemos a la bestia esta de la mula no entonces la meta cambia tanto que alguien que sea free to play no puede estar en campeón loco al menos que tenga ganas de pasarla mal si es free to play va a estar campeón es porque llevas tiempo jugando o al menos tienes pilas de energía porque si tuvieses pilas de energía puedes hacer estas cositas y pilas de energía y drones son sumamente importantes es lo único que yo iría cambiando de este hangar si armas viejas robots ya nerfiados y eso sería la idea si no me ha salido nadie meta fíjate que yo siempre tengo la teoría cuando juego con un hangar free to play que me sale una o dos batallas normales con gente igual que yo y luego me salen dos tres partidas donde me parten las nalgas en cuatro minutos si perdemos en dos tres minutos máximo cuatro es una teoría que bueno a mí en lo particular me pasa demasiado yo sé que quizás a ti no te pasa porque todos vivimos distintas experiencias en el juego y respeto eso pero a mí me pasa demasiado y es lo que les muestro en los episodios y en los episodios yo les muestro la verdad juego de noche imagínate de noche jugar con meta es un junto a bueno que hay un bicho esto no vamos cuando hay un poquito para congelarlo bien lo malo de estas armas que tienes que esperar que carguen toda para hacer algo de daño así y fíjate la gente juega así de mal rosa dime tú qué prefieres hacer tener un shell tener esto a que tener un heart y una vaina esa y esconderte toda la partida atrás no mames con esos manes y el miedo que tienen desde el inicio pues es que pierden de una vez no yo me voy a echar para atrás te voy a ser sincero porque este man puede ser que le haga daño desde lejos pero de cerca lo dudo lo dudo fuertemente y por qué gasto pila de energía aquí te voy a decir también la verdad porque cada vez que accionó el drone accionó un poco de daño si un buff de daño entonces no es que salió un titán no mames no me para el carajo no hay necesidad de quedarme allí porque mira 1 2 3 y 4 así en caso si me alejo un pelín voy a tener oportunidad aunque este tiene alcance y alguien se metió ahí creo que pues hemos tenido oportunidad y de loco se cambió la mira se cambió la mira y vámonos desde que estoy conociendo mi límite si yo estuviese por ahí un cóndor me quedo porque sé que voy a revivir jaja voy a revivir me hacen daño y revivo porque cuando hace esas chicas verdad entonces es algo ilógico pero es lo que es es lo que hay y es lo que hay que aprender uno a identificar un floco yo creo que le jodí el paso al a la vaina está así le jodí el paso al titán aliado pero no fue culpa mía realmente te voy a ser sincero este man sigue allá jodiendo déjame ver si puedo aguantar todo el mundo tiene este titán ok para qué se lanzó el mino así bro y alguien me explique voy a sacar titán ya porque si no perdemos si no saco titán y mato a este tipo aquí ayudo a matar a este tipo perdemos que se hizo el hijo de su madre se devolvió por quien sabe para dónde no para allá será déjame decir puedo ayudar que al compa necesitamos que este man que está atrás mío vaya por la baliza urgentemente yo voy a obligarlo a este hacer algo ahí o a perder el titán cualquiera de las dos opciones es válida si el compa presionó bien tenemos la baliza también perdida creo que allá está ok ya déjame ver acá hay un titán ok déjame ver porque hay un pay to win de mi lado yo creo que no va por balizas entonces déjame ver si puedo este man se va a desaparecer en 3 4 o 5 se desapareció de eso ya sabía porque le vi la intención bueno es lo que yo haría me escondo ahí tratando de que no me maten para desaparecerme hacia otra baliza así ok fíjate este es el hangar que yo usaría este hangar yo lo uso por eso hago vídeos porque yo me divierto jugando con vainas así eso del condo y esas vainas bueno hago vídeos para que ustedes vean pero yo ponérmelo a menos que hayas una misión y esto ya me pasó me lo puse necesitaba hacer el pase ya o sea haga ya o ya y un plano de éste porque yo tengo anti sigilo necesitamos que alguien me da por esa baliza pero necesito matarse lo que porque a las dos situaciones es importante para mí y voy a matarlo aquí yo con las lanzallamas ok listo y aquí cayó otro fíjate que estos manes con y mug y con lo que como presionan las balizas eso es lo que tú tienes que hacer eso es lo que tienen que hacer un free to play presionar balizas 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 yo me voy a lanzar para acá porque tengo un módulo de velocidad pesan que uso linda así no siempre todo depende del momento pero uso linda así no porque no me voy a echar la nave solamente porque no veo enemigos tamper ya nos o titanes no entonces me le voy aquí de lleno y este man aunque me esté más a cungo como yo pero ya muy tarde aquí lo que me interesa es tratar de matar a este a ver si puedo a ver no sé si va a poder me fuese dejado la nave aquí realmente pero bueno ok yo tengo anti sigilo por eso es que también tengo anti sigilo pero déjame decir puedo matarlo aquí antes que este tipo me sigue y no me no me deje ok me echo para acá déjame decir la habilidad me ayuda y toca que me mata él o lo mato yo nos matamos y fíjate que jugué bien dos robots obviamente a veces me matan todo porque como te digo hay partidas donde salen 34 humanes con full meta y te parten si eso es eso es típico hice un vídeo hace tiempo de eso que salen 23 partidas como ésta que son normales son buenas no son normales llamó yo normal es que no hay tres mauler matándote en tu casa que es lo que pasa ahorita se meten dos maules en tu casa y tú sacas un robo y te lo matan entonces esto es una partida normal bro y mira yo me divertí 7.2 millones no mames hice un buen desempeño este man se hizo 7.6 millones vamos a ver que tenía en primer lugar no tenía un cóndor tenía un raptor el cubri ya lo siento yo free to play y como sale tan repetido y éste también está free to play no y el titán si es mucho más nuevo ok en este mapa no voy a salir a soporte de lejos recuerda lo que te digo importantísimo para no quedar de último ir por balizas así que aprovecho el shell con su velocidad y me quedo estancado como para darle chance a los demás mira este man lo que está haciendo míralo si lo estás viendo por más que esas armas hacen daño simplemente lo que va a hacer es debilitar su propio hogar porque ese robot se lo matan muy fácil este mapa no es para comenzar campeando las cosas como son no hay que caerse a coa no hay que vivir en una burbuja que yo sí puedo que yo soy bueno no no puedes y no eres bueno si comienzas campeando ok vamos a ver si aquí puedo ayudar compita aquí estas armas me gustan mucho ella fue un meta hace tiempo déjame si puedo hacer que se quede sin habilidad y hacerle daño él se quedó aquí veamos cuatro pues se quedó aquí solo porque no lo sé te voy a ser sincero no lo sé pero bueno déjame si puedo aquí un floco quería hacerlo explotar antes no y bueno déjame pegarme ahora y disfrutar porque este man no sé por qué carajo se vino para acá te voy a ser sincero no no entiendo blog porque qué carajo es esto esta gente porque se sigue metiendo acá como como que si no fuesen a recibir daño un floco algo me pasa que no doy la vuelta bien si este más medio apoyo fíjate que yo hablando paja de este man medio apoyo y se llevó esa kill está bien mira vamos bien no vamos ganando como como es no vamos ganando pero vamos bien si vamos bastante bien que es lo importante llegó un escorpio menos mal que no me robó la la kill no aquí veo otro curry para creo que hay un qué carajo es esto me voy me voy a tratar de matar este man a tratar alguien lo mató no fui yo y esto es un tífon si no me equivoco y también estaba campeando fíjate ya estoy bien no yo pudiese dar apoyo porque también es un arte leer lo que sucede en batallas y piense de apoyo y dejarlos más fuerte para después y vamos a ver si puedo dar apoyo todo depende de cómo esto está lejos pensé que está cerca no sé se teletransportó el que estaba y se se teletransportó gente había alguien ahí cerca no of a que un chen lobo no me si puedo ayudar no este man se le se donó pero no bastante feo ese ese chen lobo y ya salió una doña metalleta déjame ponerme aquí a ver qué puedo hacer no no le voy a disparar a doña metalleta porque no voy a hacer un carajo y para qué voy a a ver más la vida allí no ya déjame ver si puedo y ahora se le daño a este bus casi que le bajamos toda la vida allí junto a la alcompita no como te dije dar soporte pero el tema de soporte incluye en las balizas ok a ver aquí o de una vez estas armas están pegando demasiado bien yo que te digo que están pegando demasiado bien ok voy a poner esto aquí a ver si puedo acercarme algo más a ver si se queda pegado allí y me lo llevo no ok muy difícil que pongas la habilidad alguien se lo llevo injustamente no pero bueno es lo que hay no puedo hacer nada este me cegó con su habilidad y bueno estamos aquí jugando por ahí vi un raptor vi cubri si vi robos de estos un doña metralleta con lanzallamas también no está lleno de cóndor como estás viendo así partida normal disfrutable vamos a ver qué sucede ahora tengo miedo porque el equipo enemigo está jugando bien o sea se divide bien lo único es que le falta un poco más de como se llama sincronía no como coordinar mejor dónde van a ir todos igual a mi equipo mira de repente estamos todos perdiendo porque todos sacaron un titán al mismo momento titán titán y otro titán entonces está difícil la cosa aquí aquí se le fue un mata titán déjame decir lo puedo capturar para ayudar al compito no bueno me entro me calles hijo de su madre loco donde calles hijo de su madre no no mames con bueno ya eso no es culpa mía ya eso es cada quien si tú quieres jugar con un ultimate así bueno eso ya es pedo tuyo ya ni sé qué decir con eso que acabo de ver no pero bueno ya se es cada quien y bueno vamos vamos muy empatados realmente para ser sincero que será esto no lo sé pero posiblemente tenga algo un floco lo mataron una vez como te digo cada quien don a lo que lo que tiene en el hangar como le era gana yo ejemplo trato de utilizarlo de la mejor forma no creo que no va no va a ser necesidad de sacar el titán todavía por cuestiones de de cómo está pasando aquí en batalla no somos más pero pudiésemos ser menos en cualquier instante ok que me lleve está aquí y déjame poner aquí ok esta arma está chida ojo ya que él puso el hace fue pues ha sido perfecto ya que él puso el face shift yo voy a poner esto para terminar de cegarlo si una vez si me lleve esta kill asistencia y creo que jugamos bien no salió un titán pay to win y ya la gente comenzó a irse este titán es difícil lo voy a ser sincero pero es matable no pero yo voy a sacar mi titán para ganar un poco más de puntos de honor que es lo importante no creo que soy como por 34 balizas así que debo quedar en el top 3 pero no sé qué tanto daño hice porque veo que estos jugadores están haciendo mucho más daño si el del titán y eso está haciendo mucho más daño entonces vamos a ver el resultado porque si no fui por más de 5 balizas quizás quedo de cuarto déjame ver si puedo hacer un poquito de daño ahí no no puedo y ya se acabó la partida déjame hacer daño a mí ok me dio una asistencia eso es bueno ok me hice 3.4 millones y quedé en el top 3 como te dije porque fue por 9 balizas las balizas son importantísimos cuando haces poco daño para quedar en el top ahí gano un poquito más de gano un poquito más de fichas y estuvo bien creo que estuvo bastante balanceada la partida aunque al final le dimos la vuelta y ganamos muy fácil con los titanes que tenía mi equipo sí que en este partido es donde yo comenzaría con esto si ya esa es decisión tuya si vas a comenzar con un camper puede afectar muchísimo a tu equipo como puede ser una muy buena opción ahí está este man allá déjame ver si le puedo dar porque esto que es esto es un hog voy a tratar de evitar que me maten pero todo es posible acá en el juego ok creo que esto es algo algo con yo yo pensé que estaba apretando rompescudo y la puse yo no uso fue anti sigilo pero bueno no pasa nada vamos a ver qué sucede aquí porque este man se lanzó y yo tengo rompescudos si déjame echar para atrás para decir el drone me ayuda pero no ya se acabó de rompescudo a ver si me puedo llevar esa kill lo dudo a ver a ver no ahí está todavía puede ser que salga volando cada vez puede ser a ver si fue mía fue mía qué fue esto bueno eso me jodió en pocas palabras y no sé qué fue eso para serte sincero pero me bajó la vida completamente no sé si tenía la sexta también no pero me mató completa no ya viendo eso que está pasando aquí en un baglior de abuso ya muy bueno mandarlo a volar no sea que él viene para acá que tiene porque tiene redime y tiene sonicas y estas armas son bastante chidas para eso no déjame ver si puedo no 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 le voy a hacer daño al otro déjame si puedo a ver a ver uff ahí se la vio él y me la vio a mí no yo no sé qué onda con el juego pero a este man no le estoy haciendo ni un poquito de daño o sea ni un poquito de daño le hice estoy sorprendido estoy sorprendido el otro me mató rápido y ese no le hizo un carajo de daño bueno esas son cosas que pasan mucho en liga la campeón al menos ya estoy acostumbrado no es nada nuevo ok ese va a estar ahí un rato jodiendo y etcétera si ese man allí entonces no podemos quedarnos pensando que va a ser él porque no hacemos nada nosotros si necesito hacer daño ya que los dos primeros robots prácticamente fue un malgaste ahí que hice no no hice un carajo en pocas palabras y déjame ver si puedo quedarme aquí este man va a recargar la habilidad que es lo malo pero yo voy a tratar de darle aquí daño a estos manes y para que no avancen más y ahorita vamos a ver si le puedo hacer daño a éste lo voy a tratar de congelar aquí y que me equipo con la congelación uff no es que hay un lag pero impresionante bro y hay unos manes que no le hago daño nadie le hace daño y también es impresionante vamos a dónde cae a ver si cae aquí ok y lo podemos cegar si será lo es importante para que no me haga focus ya me partió el escudo uff volvió a saltar ya me partió el escudo déjame ver ahorita no se quede sin la habilidad ya si esto pasa mucho en campeón dime si no pasa un un man de esto que todo tu equipo lo está matando y nadie lo mata jaja pero bueno como te digo estamos aquí jugando con este hangar sin meta para precisamente jugar bien no este fue el barrio verdad dame se me lleva la que la va yo bro mía 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 loco ni siquiera me dieron uy loco mejor la vida ese tipo brutal no ni siquiera me dieron la asistencia que es lo triste que ya me dice la baño en este para que se asuste no no creo que lo pueda matar pero uff loco este barrio mía como le bajo la vida bro o sea está pegando durísimo esas dunes no ok ya me dice probable a este no aquí tengo que ir viendo qué hacer porque qué pasa hay un titán y hay un man allá y hay un mata titanes así que no hay nada que yo pueda hacer déjame ver si puedo bajar aquí y que no me mate el otro el que tengo atrás uff pensé que iba a caer más atrás bro ay si se bajó se bajó aquí yo lo puedo congelar y mi cliente mi equipo completo matarlo si déjame decir si es posible no 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 pudimos aunque yo me voy a meter abajo la única opción que tengo bueno ya me mató dudo mucho que tenga oportunidad dudo mucho que lo pueda aunque cayó ahí no me da chance de subir si no me da chance de subir y alguien me lanzó una nave me volvió lento entonces voy a tratar de quedarme aquí como para que él quiera bajarse ok déjame decir lo obligó a volar ok no 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 voló ya me mató ya me mató uff casi que me lo llevo ojo que casi que me lo llevo ahora hay un man con 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 vaina de estas dunes haciendo full daño déjame decir yo puedo hacerle algo a este paralizarlo y matarlo con las con las lanzallamas creo que es lo único que tengo dps suficiente como para hacer algo porque las otras armas no no tengo el dps para hacer la kill y aparte el tipo no salga volando y mata a todo el mundo y esto es el titán que estaba por allá todavía desde hace rato si él estaba él venía hace rato por ahí vamos a ver listo otra baliza a mi favor que no me cae mal si ya sacaron una vaina de esta una bestia una mula yo me va a quedar un rato aquí me hay un camper ahora no va a quedar un grato aquí es la única opción que tengo déjame pasar así y ahora no hay necesidad de utilizar el otro tiro si si no viene nadie voy a recargar y voy a ir por esta baliza o sea si no viene ningún titán no hablo de eso y aquí viene un titán ojo que esto es un titán ok gasto la primera energía me gasto la segunda yo me puse ciego no me puse con sigilo que es ciego yo también a veces digo una estupidez de gente que me sorprende ok lo malo es que me quedé sin el suficiente déjame ver estamos perdiendo las balizas que eso es trágico no trágico trágico déjame ver si puedo pasar por aquí ok y déjame ver si puedo cargar las ok aquí salió alguien para ver si puedo cargar más bien la nave no un poquito la nave ok creo que vamos a perder en esta sí creo que es inevitable no perder más viene por ahí viene la mula esta y ya estoy listo si la mula me va a matar ok no he perdido todavía pero voy a decir me voy a estar aquí antes no me mató la mula si ya sabía que me mató esa bestia y él mató todo mi equipo ya fíjate aquí jugué bien pero la mula es la meta si esa por más que tú juegues bien no hay oportunidad porque aquí me dice 6.6 millones cuatro balizas solamente pensé que había ido por más balizas y seis kills el de arriba sí sí hizo siete balizas faltó más balizas pero bueno es un mapa campers y también es difícil ahí y por balizas más que todo por temas de que te campeano y el de la duna estaba pegando fuerte yo creo que eso fue lo que debilitó a mí a mi equipo no y el otro que tenía en la mula 6 8 millones no fue mucho la diferencia dale like y déjame tu opinión de todo este episodio